Hola que tal amigos que onda se las saluda como están hombre feliz tarde feliz noche donde quiere que nos estén viendo mire este es un pequeño blog un blogcito como diría yo que vamos a hacer pues ya que ya son las 12 ya se hambre chile mira tenemos los frijolitos a ir viendo ahorita pues vamos a hacer este lo que es este un par de huevitos y pues nada vamos a almorzar acompañen a almorzar chiles pues sí y qué onda cómo están espérense que este volado como están hombre se les saluda ahí estamos por cierto gracias por apoyarnos ahí vea íbamos creciendo poco a poco porque ese es el volado así que nada vamos a ver pues ahí está la respectiva cacerolita donde vamos a hacer los huevitos así que nada y manténgase en el vídeo chiles vayan mira chile ahí tenemos los huevitos vamos a echar ahí un poquito de sal les voy a mencionar algo nosotros sinceramente les digo no nos gusta no nos gusta no nos gusta la cebolla si nos gusta el tomate y el chile pero bueno en esta ocasión lo vamos a hacer así nomás solo con muy huevo recuerde que la cebolla este le da un olor vea pero como les digo a nosotros no nos gusta no 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 sé por qué hay un dato muy importante ahí yo he escuchado que muchas personas dicen como que los huevos dice un huevo revuelto huevo picado como 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 que les parece este huevo es revuelto picado picado así que dijeron nosotros no nos molimos bien me deja un huevito así que el jefe ya bajaba ya vaya a ver vaya miren ya estuvo el huevito ahora ponemos el comán para empezar a calentar las tortillas ahí está el huevito así que ahorita vamos a poner las tortillas ahí está ahí ponemos una sigan viendo sigan viendo van señores mira ahorita ya echamos el huevo acá ahora falta lo que es pues el ingrediente especial vean miren vamos a ver si usamos una sola chorrea son aquí ahí está miren qué rico hombre ya a ver vamos a echar la respectiva sopita y por ahí tenemos miren el oro verde no se los había mostrado cheles pero ahorita lo vamos a integrar ahí al menjurje pero es que con una mano esta paloma me empuye y el problema que este aguacate miren que rico este aguacate es de cáscara bien delgadita miren que se puede comer la cáscara como hacemos voy a tener que parar de grabar para echárselo ahí ahí está miren usted ya le agregamos lo que es el el aguacate el oro verde ahí si usted gusta lo puede partir nosotros vamos a partir vean sin pedacitos en trocitos para que se vea más calidad voy a ver qué rico huele este volado y este como les estaba diciendo este aguacate que tenemos cremosos bien ahí está mire ufff todavía falta cheles mira lo que le vamos a poner por eso estamos como estamos saluditos a cada uno de ustedes señores y todavía falta cheles siguen viendo mira bandido un chicharrón hoy sí señores ahí está y que más con una tortilla recién tostada mire qué rico nombre buenos señores con su permiso este amigo y servidor hay disculpe que salió la mano play bueno me ha de gustar este delicioso manjar y comiendo tomando sopa el volado con este calorón pero ya que no puede despreciar de sopa de frijolitos con huevito aguacate y realmente cremita idea y obviamente un chicharrón aunque no hace daño el chicharrón pero bueno así que nada provecho saluditos a los que nos ven siempre señores que están pendientes de transmisiones y realmente los vídeos y en lo que son nuevos bienvenidos a lo que se están suscribiendo y obviamente lo están empezando a seguir tenemos respetivas son poquito con permiso provecho más arde de goza papá vamos a ver ¡Ah, hay gente!